amigos de la invasora me encuentro con la banda más esperada de esta noche en la banda recodo que está iniciando ya ahorita en unos minutos estará en el escenario y me encuentro con los muchachos más guapos yo creo que de la banda no o se pelean a rato a venir poncho va a decir como que los más guapos no bueno dicen por aquí en gusto se rompen géneros no hay siempre hay un rotopo un descosido no falta por ahí que nos haga un ojito a ver chavos ahorita tenemos el tema de mi vicio más grande primero quiero saber cuál es tu vicio más grande mi vicio más grande es cantar al público a toda nuestra gente que nos está esperando ya fuera ahorita en el escenario y pues a la gente general no a la gente mexicana la gente que se encuentra también acá la unión americana pues es el vicio más grande de nosotros cantar a nuestra gente y el tuyo aparte de las mujeres mi vicio más grande es mi familia mi esposa mi hijo obviamente la música es uno de los vicios más grandes que tengo cantar a todo nuestro público que la verdad tenemos que agradecerles porque como siempre lo he dicho si no fuera por ellos no existiríamos nosotros al platícanos un poco de este nuevo disco lo más no la banda el recuerdo que se llama mi vicio más grande un disco que cuenta con 11 temas más un bonus track de una canción que hicimos ahí con una fusión muy padre con wisin seguramente lo deben de conocer claro que lo conocen una canción a ritmo de banda pero también que wisin pues tiene para bien hacerla con su ritmo urbano así que fue como bonus track la canción número 2 el tema urbano un disco que la verdad nos ha dado muchas satisfacciones apenas son unos días de haber salido pues ya se encuentra colocado dentro de los primeros lugares de ventas eso es algo por lo cual hay que agradecerle al público porque lo vuelvo a repetir si no fuera por ellos no fuera posible y muy contentos la verdad de de este de este disco que sin duda alguna me atrevo a decirlo es el mejor de la banda del recuerdo claro que sí oye cómo surge esa idea de este tema como decir porque está como que está muy de moda hacer como que una mezcla de géneros no bueno dicen por aquí que la música se hizo para compartirse y este bendito sea subo la el acercamiento con wisin por parte de los compositores de la canción de las fresas poncho se acercó con wisin y wisin dijo que sí y nosotros nos sentimos muy bendecidos por eso porque fue una una fusión muy agradable y es una una propuesta nueva que le venimos a hacer al público no para que se den cuenta que los géneros no están peleados entre sí y que uniendo fuerzas pues se pueden hacer muchas cosas y podemos llegar a más público no nos preguntan a veces que si es una estrategia no precisamente una estrategia pero si queremos llegar a más público no que más público escuche la música de la banda el recodo y esto sirve tanto para nosotros como para wisin o que mucha gente también de nuestro género regional mexicano ya lo conocía pero lo ven en otra faceta en un algo algo distinto al igual que a nosotros no nos conocían este cantando en el género regional mexicano pero con esta adaptación que hizo wisin de del ritmo urbano también nos escuchan a nosotros cantando ese tipo de música así es de que va a ser algo muy divertido que para que mencionas eso porque yo iba a decir que como ustedes son la madre todas las bandas yo pensé a lo mejor los duetos es como para seguir en el gusto del público no estamos peleados con eso como le dice charlie banda el recodo tiene la oportunidad y la fortuna de estar con esos grandes artistas que sean también la tarea también de de ser invitados y de cantar también con la madre todas las bandas como tú lo dices no solamente ha sido wisin también en el disco de charla dulca también hicimos una canción también hay un dueto de charlie la banda recodo con ella que se llama charlie giovanni y nosotros cantamos con ella se llama no me interesa la canción pero viene también en el disco de ella pues viene una versión también pop y viene la versión también banda con con manda recodo como dice charlie no estamos peleados con ningún género aquí se han dado la oportunidad de grabar con luis fonsi gloria stefan tito el bambino juan gabriel de paulina rollo este con josé alfredo jiménez con juan gabriel ya lo hacemos ya lo hemos hecho en otras ocasiones sólo que en las ocasiones anteriores cuando se había hecho no estaba tanto el boom de las redes sociales pues que te enteraba rápidamente cómo pasaban las cosas hoy por hoy por las redes sociales te pueden beneficiar o te pueden a lo mejor este no beneficiar mucho no para nosotros han sido muy benéficas y prueba de ellos pues que la canción ya ya le ha gustado a la gente la están solicitando mucho al ratito arriba les van a escuchar para que también nos den un visto bueno de la canción o el malo se vale también bueno ya saben amigos de la invasora mi vicio más grande estén atentos al record en las redes sociales a todo ya saben tienen sus presentaciones y pidan su música aquí en la invasora mil 600